Hola. En Talento CESDE le apostamos a crear experiencias inolvidables para nuestros co-equiperos. Por eso queremos saber qué harían con tres días libres en semana. Mónica. Talento CESDE quiere saber tres actividades que le recomiendes a tus compañeros si tuvieran tres días libres en semana. Leer, ir a cine, ir a pasear. Mónica.